¡Muquete! 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 ¿Qué? A usted si le gusta la cámara, si, se nota Porque yo lo he escuchado... ¡Grabe! ¡Por favor, grabe! ¡Todo el mundo grabe! Primer novio tiene muchísimo dinero Ha sido un buen vendedor desde muy pequeño me contó El minero debe ser tu pareja No, eso es tu marido, el mío no Ay que bonito, de verdad el público está espectacular Voy a subir por acá, ¡una bulla! Veo que han venido caracterizados Este Chucky me encanta, de verdad Este Jean-Claude Van Damme de caja de agua también me encanta De verdad que hermoso ¿De qué has venido tú? De lápiz ha venido ¿Cómo están? Bien Si ustedes responden así yo me voy Con fuerza porque cancelamos la grabación Que linda Por ahí las guapas también han venido, ¿de ustedes de qué han venido? No saben ni de qué han venido ¡Qué bonito! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Quiero saludar a todo mi público de verdad Que siempre ve este programa espectacular Que sigue creciendo No crece la conductora pero el programa sigue creciendo Quiero saludar de verdad Sí, apoyen con la risa porque necesitamos Quiero saludar ¿Tú que me estás viendo? Desde Europa, Argentina, Bolivia Un saludo muy especial para Bolivia Que nos ve bastante gente de Bolivia De Ecuador, de Argentina, de España, de todas partes del mundo de verdad Quiero también saludar a los marcianos que nos ven en Marte Muchísimas gracias a todos Bueno, ustedes sabrán que las familias siempre Los papás, las mamás quieren que sus hijos sean el ejemplo, ¿no? El ejemplo, que sean grandes, que estudien, que sean profesionales Por eso el tema de hoy, ¿saben cuál es? ¡Cuál! ¡Mi hijo nació con suerte! ¡Puento unos aplausos! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! ¡Qué placer ver a la primera familia! El primer caso, la primera familia, por favor De verdad, me siento feliz de que me hayas dado una criatura tan hermosa Con mucha suerte Con mucha suerte ¡Ay, mi hijito, qué hermoso, mi hijito! ¡Mi hijito favorito! ¡El bello! ¡Gracias! ¡Gracias, mamita, gracias! ¡Gracias, papá, gracias! ¡Mi hijito, mi bebé! ¡Chiqui Heidi! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias de verdad por la invitación, Chiqui Heidi Yo estoy feliz y muy contento, de verdad De tener un hijo así, con mucha suerte Estoy contento Gracias por invitarnos a su programa Gracias por el reportaje que nos han hecho, de verdad En realidad quiero decirte que aquí nadie invita a nadie Ustedes son los que escriben Porque tenemos muchos casos que nos escriben Yo de verdad estoy muy agradecido Y agradecido con mis padres, con mi madre, con mi papá Por el apoyo que me han brindado De verdad estoy muy contento con ellos Aprovecha, mi amor, que es tu momento Aprovecha, papá ¿Qué quieres agradecer? No, yo estoy contento Y gracias a ellos Soy lo que soy Es así Gracias a ellos Estoy donde estoy Ese, ese, ese mi hijo Es mi adoración ¿Ah? Porque es su momento Adoración, mi amor Adoración Gracias, gracias Mi amor, sí, mira Mi hijo nació con mucha suerte, Chiqui Heidi Yo estoy feliz, orgulloso Usted ¡Gracias Diosito! ¿Usted no es de los Juanelos? No, no, no ¡Criollazo! No, 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 no Se están confundiendo Amor Cuéntale Explícale por favor a Chiqui Heidi Mi amor Explícale Por decirte, señorita Chiqui Heidi Mi hijo Se ganaban todas las diplomas del colegio Es más, las canazas por el día de la madre Él se las ganaba toditas, toditas las canazas Sí, sí, sí ¿Qué? Las canazas del día de la madre te las ganaba todas 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 ¿Y dónde está la mamá? Porque aquí veo a su papá, a su tío y al bebé ¿Qué? No, no, no Por algo me invita a este programa Para que usted me haga esta sinvergüencería en el programa Es mi esposa Es un chascarrillo de verdad Mi amor Pase por allá por favor Qué linda Que ha venido con su vestido de rosas Mira, puras rosas Sí, sí Pero logro ver también el tallo Un solo tallo Pero bueno, de verdad Tenemos que hacer eso, Koki ¿Te das cuenta? Porque si no Y ella reclama Por favor Y eso no es nada Y eso no es nada, Chiqui Heidi Mi hijo Ha ganado todos los campeonatos de fútbol Así es Es más Se ganó una beca para ir al extranjero Sí, claro Mi hijo nació con suerte ¡Mucha suerte! Él es jugadorazo Usted es jugador Jugador, bailarín De todo soy yo Bailarín, bailarín Jugador de todo demuestra la clase que yo te di es más la beca que me han dado es del extranjero pero escucha me quiero parar aquí un momentito me dice tu papá que tu eres tremendo futbolista tremendo jugador tremendo lo felicito tenía que ser un padre jugadorazo entonces yo entiendo eso dime que más es lo que has aprendido baile baile que estilo de baile mira 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 Miren, miren, miren. Déjame decirte que eso no me sorprende porque eso hasta mi abuelita lo hace. ¿Usted lo puede hacer? A ver, a ver usted chiquiquiri. A ver usted. Muy bien, muy bien chiquiquiri. Ay que bonita, que bonita pata bailarina. El papá también sabe. Mi esposa también sabe. El me enseñó. Señorita rana, de verdad. El me enseñó. Báile, 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 báile. Báile, 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 báile. Enseñale. Ándale, 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 ándale. Haz esa, acá, adiquito. No, 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 no. Gracias, muchas gracias. Disculpe, disculpe. Sí, tiene problemas, mija. Chiquiquiri, eso no es nada, le voy a contar algo más de mi hijo. No, mira yo. Usted teniendo, usted teniendo su único paso que es... Por qué no hizo... Pero me cuenta que la mamá también sabe, ¿verdad? ¡Obvio! Sí, 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 sí. Baila. Ella la conocía en el foco rojo, ella baila muy bonito. Vamos, mamá, le mando lo que me has enseñado, mamá. ¡Suéltalo! yo 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 yo-yo ¿eh?! La gente reclama que como es posible dicen que se le veo el tallo ¿¡¡CÓMO? Sí, déjame decir que mi hijo sí nació con mucha suerte, gracias. Con mucha suerte, sí. Y eso no es nada. Mira, mi hijo tiene tanta suerte que él le ha regalado una casa a su novia. ¿Qué profesión tienes? Soy ingeniero profesional. Construyo casas. ¿Qué? ¿Casas? ¿Edificios? ¿Ingeniero civil? Civil, claro pues. ¿Construye casas? Claro pues. ¿Casas? ¿Edificios? ¿Claro? ¿Invasión que veo? ¿Invasión que construyo? Mi hijito. Él le ha regalado una casa a su novia. Es más. A mi hijo le dicen Bok el Constructron. ¿Ah? ¿Qué le dicen? Bok el Constructron. Amor, Bok, Bok. Bok el Constructron. ¿Qué es? Ya después vos construís tu lengua ya. Me comenta. Construyo todo eso. Muy bien, es verdad. Hoy día tu oportunidad está pero fabuloso. Acuerda que estamos en noviembre. Cinco chacarrillos. Es más, con decirte que él le ha regalado una casa a su novia. ¿Cuál? Ya le comenté, ya le comenté, ya le comenté. A su pareja. ¿Le regaló una casa a su pareja? Sí. ¿Una casa? Una casa a su pareja. ¿O no? Me supongo que ustedes conocen a la pareja. No, pero muy pronto la vamos a conocer. Ya habrá momento, ya habrá momento. Ya, ya pasó tu turno hijo. Ya, pues ya te sientas. Uno también te da. Un solo día. Te dijimos cien palabras y ya vas como mil. Estoy aprovechando, estoy aprovechando. Está bien, pero te dije si uno quedas en... Ya hijo, siéntate. De verdad. Voy a pasar al siguiente, por favor. Escuche, pero quiero felicitarlos. Una familia... Es la primera vez que todo es felicidad, que todo es amor. Que irradia familias... Este... Familias... Este... Estoy hablando. Sigue mi programa o quieren retirar. No, estoy hablando con mi esposa. Sí, por favor. Vas a respetar mi programa porque tú robas la cámara. Entonces, B-Rating, no sabes a dónde ver. Si ven a mí, voy a verte a ti. ¿Me entiendes? Por favor. Entonces, este... Yo quiero felicitarlos. Felicitaciones, señora dama. Los felicito por tener un lindo hijo, una linda familia. Es hijo único. Es hijo único. Es hijo único. Y de verdad, yo también te deseo éxitos y bendiciones en tu programa. Gracias. De verdad. Bendiciones para ti. Gracias, gracias por invitarlo, de verdad. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Oye, oye, hijo. ¿Qué haces con besar? Así tienes que besar, pues, hijo. Claro. ¿Sabes qué? Pero no es una única familia porque yo quiero conocer a las demás familias. Así tienes que besar, hijo. Señor productor. Gracias, papá. Ya, mi bonito. Ya, ya. Un par de hijas, ya, tranquilo. Este... ¿Qué te parece esta familia? ¿Cómo lo ves? O sea, dime que no son un ejemplo a seguir. Sí. Claro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la siguiente familia, productor, por favor? Amor mío, estoy demasiado feliz por tener un hijo como yo, así guapo. Tranquilo. Gracias, amor. Ven para acá, amor. Gracias por darme al hijo que siempre quise en mi vida. No, amor. Eso es lo que me gusta. El amor. Estás hablando huevada, ya. No, gracias a mí salió esta belleza. Mi bonito salió lindo. No, gracias a mí, amor. Dame gracias a mí. No, amor. Mira, gracias al amor que nos tenemos. ¿Te acuerdas, Jeffrey? ¿Te acuerdas, Jeffrey? Cuando estuvimos en la playita... En la playa. Y me dijiste... ¡Juancho! ¡Ay! Y yo te decía que no. Y entró él muy, muy adentro. Oye... Sí. ¿Y de ese amor? Con mi familia no se metan, ¿ah? Nació este belleza. Guapo, mi amostito. ¿Cómo nació, amor? ¿Cómo nació? Oye, le cuento... Pero primero buenas tardes, ¿no? Primero se saluda. Ya, papá, mamá. Me están avergonzando, Fe. No, mi amor. No te avergonzes, pues hijo. Yo te he dicho que yo no quiero salir en cámara. No por ustedes, ¿ah? Yo no quiero salir en cámara, Fe. Papá, mamá. No, 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 no. Es que no es así, Fe. Pero mi amostito, que todo el mundo se entere quién es tu madre. Pero mis amigos están ahí. Que todo el mundo se entere quién es tu padre. Claro, no te avergüences de tu padre ni de tu madre. Claro. Claro, mi amor. Gracias a mí. Mira, yo me acuerdo, hijito, te cuento que a las 7 de la mañana... Ahí estás tú, mi amor. Papá, pero no. Mucha gente le pregunta qué tiene abajo son sus trompas. ¿Se la han colgado? Está bien, papá. Pero qué dirán, pues, qué dirán mis amigos. Aparte, tú hace poco has salido en la televisión en Marrocao, papá. Sí, sí, hijo, pero... Hijito, nunca te avergüences de tu padre. Sí, mi amor. Tú sabes que tu padre te ama, te quiere. Sí, mi amor. Sabe que somos tus padres. Mi amor. Y ella es el amor de mi vida, es mi esposa y nos vamos a casar, ¿no, amor? Sí, mi amor. Vamos a tener... Aparte de ti, pensamos tener una mujercita. No, no quiero ya. ¿No? No, vaya a cerrar la fábrica ya. Señorita Chiquijedi, venga, le cuente. Vaya, hasta que se acordaron. Claro. De verdad, yo quiero felicitarlo porque... No, le he traído un caramelito porque yo siempre veo su programa. Ahí está. Ahí está, caramelito. Sí, venga, atenta yo toda la vida. Pero qué tacaña que es usted, se guarda el chupetín para usted, ¿no? No, no. Pero bueno, muchas gracias. Es un caramelito, chupetín no entiendo, ¿ah? ¿No entiendes? Mira, una bolita. Si me falta la otra, me avisa. Qué bacán. Señorita Chiquijedi. He abierto el bolsillo. Señorita Chiquijedi, quiero contarle algo. Estoy muy feliz, de verdad. Sí, mi amor. Ay, de verdad, yo pensaba que estabas triste porque el fin de semana te vi por chincha. De verdad. Aparte de... No le va a recordar eso a mi marido. No, es que él ha dicho que, por favor, hablemos todo el rato de eso porque él es mediático. Ahorita él es mediático. Señorita Chiquijedi, aparte de todo eso... Y dígame, ¿le pegaron en la comisaría? Este, aparte de todo eso... No, yo no cuente eso, por favor. No, lo que yo quiero... Estamos felices, estamos felices. Sí, sí. Yo quiero saber... Yo quiero saber... ¿Qué le dijo el alcalde? ¿Le hizo caso? Bueno, yo veo que somos una familia muy feliz. Somos una familia muy feliz. Pero... Quiero que me comenten, escúchenme. ¿Cómo no voy a ser felices? ¿Por qué? Soy la madre más afortunada del mundo. Mira esta belleza de mi hijo. Desde muy chiquito tenía habilidades para vender cosas. O sea, él es hábil en las ventas. Claro, desde muy chiquito, desde muy pequeño. Cuéntame un poquito, a ver. Mira, mi hijo salió con un talento, era un vendedor que vendía licuadoras, que vendía televisores. Sí. Era un experto, ¿ah? Vendiendo... En el negocio... Era un vendedor que vendía teniendo ventas para vender. Claro, exacto. Algo así. Y entonces... Es que estoy nerviosa... Sí, pero nuestro hijo nació con suerte. Sí. Eso es lo más importante. Es más, es más, es más... ¿Qué más me pueden contar del bebé? Es más, le cuento que recién me enteré que tiene una flaca, una enamoradita por ahí, y le regaló un auto. ¡Eh! Un auto lo regaló. Déjame explicarle, señorita, discúlpeme. Déjame explicarle. Y a nosotros, ¿ah? No, pero papá, tranquilo, ya va a llegar, ya va a llegar. Señorita Uranday Baba, escúcheme. Déjame explicarle lo que pasa es que gracias a mis habilidades y a lo que me han inculcado mis padres, ahora soy un exitoso vendedor de autos. Ahora es un exitoso vendedor de autos. Y gano mucho dinero ahora. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. De verdad, yo quiero felicitarlos por tener el hijo ejemplar. Gracias, gracias, gracias. Lo queremos, lo queremos. Yo ya lo conozco ya. Tengo mi novia, tengo mi novia y le he regalado un auto, pero como dicen. Pero ya a mis padres también les tengo que regalar. Pero verdad, no, 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 no. No conocemos a nadie. Bueno, no lo conocemos a nadie. Yo les iba a preguntar. Sí, sí, sí. Ustedes solo preguntan, ustedes solo se responden. O sea, yo estoy por la hueva. Bueno, siéntese en primer lugar porque... Si quieres, siéntete en el palo, pero siempre. Mi hijo. Amor mío, ven acá, amor mío. Ay, amor. Yo les quiero felicitar a la familia que son. Y díganme, ustedes, él ha regalado un auto a su pareja. Sí. ¿Lo conocen a su pareja? No, este... Bueno, exactamente, no lo conocemos. Pero vamos a conocer a ella. Sí, me imagino que es guapa porque mira la belleza de mi hijo. Ya se lo presentaré, ya se lo presentaré. Qué guapo, qué guapo, ¿no? Me sorprende. ¿A usted no le gustan mucho las cámaras? No, no, no. No me gustan mucho las cámaras. ¿Se paltea? Sí, me da vergüenza un poco. Pero qué raro, siempre lo veo Magali. No, no, es mi hermano, mi hermano. Claro, es su hermano. Tiene un hermano gemelo. Sí, señorita, por favor. ¿A usted sí le gustan las cámaras? Sí, señorita. Porque yo lo he escuchado. ¡Graben, por favor, graben! ¡Todo el mundo, graben! Por favor, siga con lo suyo, siga con lo suyo. ¡Alcalde, póngase los patalones! ¡Somos sus artistas! ¡Estamos aquí porque venimos a dar diversión al pueblo! ¡Y necesitamos trabajar! Es que también es un hombre trabajador. Soy un hombre trabajador, ¿o no? Por mi hijo. Lo quiero mucho a mi hijo. Por él, por él. Mientras que él estaba haciendo su video, los otros comediantes estaban ahí trabajando por todos lados. En Arequipa, moviendo en el Señor de los Milagros. Me gustaría apoyarlo a él. Gracias, mi amor. Por eso yo te quiero, por eso yo te amo. Beso, beso, beso. Qué bueno, de verdad. Me alegra que usted ame a su cebra macho. De verdad. De verdad. De verdad. Pero no solo... Se guarda el respeto, señorita. Sí, es verdad. Es un pequeño chascarrillo. Yo le voy a un día más. Prosiga, por favor, prosiga. Yo no he dicho nada que a su hijo me falte respeto. Me dice una naibaba. Entonces yo no... No, perdóneme, señorita Chiquijay. Perdóneme, de verdad. Estás perdonado, hijito. Es guapo, mi hijo. Es guapo, no. Bueno, para ustedes es guapo. No, para usted. ¿Qué le pasa? Por favor, señorita Chiquijay. Mira, me está picando tu madre. De ahí no me echen las culpas a mí. Porque yo ni te menciono. Pero no son la única familia que son felices. No son la única familia que... Yo quiero felicitar. Miren, les comento que esta familia... Te quiero, papá. Ya, hijo. Ya, ya. Miquito, miquito. Perdón, mi papachito. Pero... Señorito Chiquijay. Les quiero comentar. Escuchen más. Trate de que la cámara ponche más a mi mamá, a mi papá. Yo le prometo que le regalo un carro. Sí. Amor. Un carrito azul. Por favor, todas las cámaras. Aquí. Primer plano, primer plano. Acá no me graben, por favor. Él ya es muy popular. No lo graben. De acá para allá, por favor. Él es tímido a las cámaras. Sí, por favor, graben a mi hijo y a mi esposo nada más. A mí tampoco. No, amor. Sí, también. Más bien quiero comentarles. Esta familia de acá, por ejemplo, tiene un hijo ejemplar. Porque el bebé es ingeniero civil. Construyó casas y le regaló a su pareja una casa. No. Miren, ustedes también quiero felicitarlos. No, no. No, no. Me van a dejar hablar. Ya hablaron ya. No, señorita Chiquijay. Está hablando de él. Mi hijo también es un chico exitoso porque también vende auto. Eso es lo que iba a decir. Por favor. Yo también quiero felicitarles a ustedes porque tienen un hijo hermoso que vende auto. Y nació con suerte. Y, ajá. Eso es lo más importante. Y le regaló un auto a su pareja. Sí. Eso era la comparativa que quería hacer. Sí. ¿Me entiendes? La comparativa era que él regalaba una casa a su pareja y él regalaba un auto a su pareja. Sí, sí, sí. ¿Ya? De verdad. Es que no te digo que él está desesperado. Ya, señorita Chiquijay. ¿Por qué lo lleven preso, por favor? No. No. Presente al otro chico ya. Al otro programa, perdón. Al otra familia ya. Es el programa que más rating tiene acá. Este programa. Amor, no vas a comparar una niña contigo, pues, amor. No compares. Prosiga, por favor, pequeña Lulu. Muchas gracias. Prosiga, por favor. Muchísimas gracias, amigo preso. Vamos a presentar. Son familias exitosas, de verdad. Me alegro mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pero hay otra familia. Sí. No son los únicos. Que pase el siguiente caso, a ver si tenemos tiempo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Cómo está? ¿Primero me van a dejar hablar o me largo? Pues normal, ¿no? No, no, no. Usted es el libretista. ¿Cómo está, señora Paltita? ¡Bueno! Dígame usted todo lo que quiera, porque después no se vaya a quejar. No, 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 señorita. Mi caso, mi caso. Acuérdate que yo te traje, carajo. Escúchame. Padrino. No, Padrino tu viejo. Escúchame. Mi caso es diferente, señorita. Me ha dolido, Conchata. Señorita Heidi, mi caso es diferente. No me digas. Es diferente a toda esta familia hermosa que están acá presentes, ¿no? Gracias. Este muchachito. Felicidades. Caballero. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué rica! Bueno, Juan, no le pasa, no le pasa. Escúchame. Lo que pasa es que mi hijo... Vamos a ver, respetar a las mujeres. ¿Mujeres? Tú no eres. No, que tú no eres la que le falta respeto, ¿sí o no? Señorita Heidi, le cuento, escúchame. Este, abuelita, nosotros no nos vas a felicitar. No, escúchame. Lo que pasa es que tengo un hijo que es setemesino. No es igual que ellos. Mi hijo, ¡uh! Repetiendo el colegio todos los años. Sí. Tenía, no tenía enamorada, paraba preso, paraba cochino. O sea, mi hijo es diferente a estos dos muchachos que están acá. Ay, qué pena, abuelito. O sea, su hijo marca la diferencia. Marca la diferencia. O sea, aquí tengo un hijo exitoso que es ingeniero, regala casas. Claro. Aquí tengo un vendedor de autos que regala autos. Mi hijo no tiene profesión. O sea, es un vago. ¿Sabes qué es mi hijo? ¿Quieres conocer a mi hijo? Por supuesto, quisiera conocer a ese vago. ¡Que pase mi hijo! ¡Hijo, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese es su hijo? Este... ¡Eh! ¡Dayana, ven! ¡Vamos! ¡Vamos de acá! ¡Ella se llama Dayana Milechi! ¡Ven para acá, mi amor! ¡Sí! ¡No, Dayana Milechi! ¡Ella! ¡Él es mi hijo! ¡What! O sea, él es su hijo. ¡Él es mi hijito! No, verdad, déjeme... Déjeme, por favor... Mira, ya juego con tu ropa. Verde, verde, palpita. ¡Ay, bebe! ¡Ay, la mariquita rosa! ¡Bebe! ¡Mira a su hijo, bebe! No, no, me da vergüenza. Aquí quiero hacer un alto, por favor. ¿Qué? Quiero hacer un alto. Pero mi hijo sí nació con suerte, señorita. Mi hijo es bien varón, ¿por qué acaso? Sí, eso sí, es verdad. ¿Algo más que quieran agregar? No, no, nada más. Silencio. ¿Algo más que quieran agregar? No estamos hablando... No se le pregunto, porque quiero hacer... No, no, no. A usted sí, pues se diga. Es que me preocupa, me preocupa. Bueno, señorita... Si no me va a atender, me retiro. ¡Gracias! ¡No, no, no! Siga, siga, siga. ¡Abuelo! Venga, por favor, amablemente, le voy a decir. Quiero decirle que me apena su caso, porque de usted, su hijo ha repetido. ¿Qué? No estudió nada. Así es. Es un vago. Encima le salió raro. O sea, su hijo es una vergüenza. Para usted. No, 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 no. No, no, no. Porque respeto mucho su opción, por si acaso, antes que vayan a escribir comentarios. Ella. Yo estoy... De la opción no estoy hablando. De lo que no estudió. O sea... De lo que repitió. De lo que no trabaja, de eso estoy hablando. O sea, ¿usted piensa que mi hijo nació con mala suerte? Mala suerte. Sí, de eso salalito. Oye, tú estás loco. Salalito. O loquita. Mi hija. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Bueno, primero voy a presentarme. No, mi amor. Voy a presentarme, voy a presentarme. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Peggy Lulú, de Tarapoto, Perú. Peggy Lulú no tiene nada de Tarapoto. ¿Perdón? Es ridículo. ¿Perdón? Mira, mamita. Ubícate un mapa y ubícate. Porque aquí estás totalmente desubicada, ¿ok? No me desubícate un mapa y ubícate. Uy, lo dijiste, es el trabalenguas. Yo no. Bueno. Yo lo que vengo a decir es que yo soy bien afortunada. A ver. Afortunada. Así son todas. Así son todas. Antes de que te presente, déjame hacer una pausa. A ver el ganado, por favor. No, mi hijo es el afortunado, mi hijo. Mi hijo nació con suerte. Amor, mejor me presentemos. Con suerte. Con suerte. Cuéntale, cuéntale. Puedes tu suerte, cuéntale. Hay algo raro acá. ¿No te da vergüenza ser así? Qué vergüenza me daría ser así, oye. Qué conchuda. Bueno, ahora dile un trabalengua. Bueno, señorita chiquitín. Mírame, yo soy hijo acá de mi API. Bueno, y soy muy afortunado. Uno, porque... tengo dos novios. Tiene dos novios. Dos novios, mi hijo. ¿Escuchaste? Dos novios. Dos novios. ¿Escuchaste? Dos novios. Dile, dile. ¿Pero por qué me dice eso? Mi hijo sí nació con él. Dile, ¿tu primer novio qué es? Porque sus hijos no tienen dos novios. Escúchame, ¿qué es tu primer hijo? No, su primer novio. Ah, su primer novio, perdón. Mi primer novio... tiene muchísimo dinero. Ha sido un buen vendedor, desde muy pequeño me contó. El minero debe ser tu pareja. No, ese es tu marido, el mío no. Entonces, porque soy Peggy Lulu, de Tarapoto, Perú. Quédame irme muy bien. Acuérdate. Acuérdate. Me puedo retirar. Porque soy muy afortunada. Muy afortunada. Uy, se durmió. Para que despiertes. Bueno, soy muy afortunada porque tengo dos novios. Uno, escuchen envidiosas, me regaló una casa. ¿La casa? O sea, un novio tuyo es ingeniero. Por supuesto. Y te regaló una casa. Para que veas, papi. Y tu otro novio. Y el otro novio me regaló un carro. Te regaló un carro. Soy muy afortunada. Oye, de verdad. Déjame decirte que eres muy afortunada. Por favor, señor productor. Yo quisiera conocer a los novios de la invitada. Que pasen los novios. Sí, que pasen los novios. Pero para que los vas a conocer. Soy muy afortunada porque primero me regaló una casa. El otro un carro. Y soy afortunada. ¡Suegras! 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 De verdad. Bendiciones, gracias por invitarlo, verdad Gracias por invitarme No vamos, es que asco Hola que tal ñañitos de todo el Perú Soy Claudia Chile Chantal de La Vaya de la Casa La más bella, la más hermosa La envidia de todas las tablachas Ñañitos Tienen que suscribirse a La Casa de la Comedia Y si tú quieres ver más videos Te dejo aquí para que veas los videos Claudia Chile Chantal, la más bonita